Buenos días, hoy es 10 de julio y queremos comenzar el informativo recordando una frase célebre de John Kennedy La aptitud física no es sólo una de las claves más importantes para un cuerpo sano es la base de una actividad intelectual dinámica y creativa ¡No os vayáis porque comenzamos! El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado el Centro Deportivo Municipal Peña Grande en el distrito de Fuencarral, El Pardo, para supervisar las instalaciones y conocer los protocolos de seguridad y protección sanitaria que ha implantado con motivo de su reapertura En su recorrido ha estado acompañado por Javier Ramírez, concejal de Fuencarral, El Pardo y Gabriel Saez, presidente del grupo Ingesport A su llegada al centro, el alcalde ha comprobado las medidas de seguridad adoptadas para acceder a las instalaciones como son la toma de temperatura mediante cámara termográfica y la desinfección del calzado de los usuarios con alfombras desinfectantes y ha conocido el resto de los protocolos de seguridad puestos en marcha que incluyen la limitación de aforo, uso obligatorio de mascarilla, limpieza de las máquinas tras cada uso distribución de máquinas expendedoras de geles hidroalcohólicos en todas las instalaciones y colocación de filtros antibacterianos en los aparatos de renovación del aire en todo el polideportivo El alcalde ha asegurado que gracias a todas estas medidas Madrid es una ciudad segura y en los equipamientos deportivos no hay riesgo en relación con la posibilidad de un contagio por COVID-19 Después de que FIBO USA cancelase su edición 2020 hace pocos días continúan las cancelaciones de eventos por el COVID-19 El último gran evento en cancelarse ha sido Rimini Wellness evento que en 15 años se ha convertido en el líder indiscutible en el sector del fitness Bienestar, Nutrición Saludable, Deporte y Movimiento en Italia En un comunicado la organización ha informado de su decisión de reprogramar la edición de este año para 2021 ya que la situación internacional causada por la pandemia no garantiza a los operadores y al público lo que siempre ha sido el punto fuerte del evento ser uno de los escaparates más grandes e importantes del mundo del fitness gracias también a la función que realizan los principales expositores que ofrecen las mejores oportunidades de negocio Sin embargo, mientras la organización pospone la decimoquinta edición de Rimini Wellness ya está trabajando para un nuevo evento que se realizará el próximo otoño de 2020 y que será solo exclusivamente para profesionales del sector La firma de ropa deportiva Lululemon ha anunciado la adquisición de la firma de tecnología de fitness Mirror por un valor aproximado de 500 millones de dólares Mirror es una plataforma de entrenamiento interactiva que ofrece clases de entrenamiento físico en vivo y bajo demanda así como entrenamiento personal según las palabras de Calvin McDonald, CEO de Lululemon la adquisición de Mirror es una oportunidad emocionante para mejorar sus capacidades digitales e interactivas y profundizar sus raíces en la vida laboral Esperan aprender y trabajar con Brian Putnam y el equipo de Mirror para acelerar el crecimiento de la forma física personalizada en casa Brian Putnam continúa como directora ejecutiva de la compañía El acuerdo se basa en una asociación existente entre las dos compañías que comenzó con Lululemon haciendo una inversión inicial en Mirror Las firmas también tienen una asociación de contenido que incluye la plataforma Mirror Tras la finalización de la transacción que se espera que tenga lugar en los próximos meses Mirror operará como una empresa independiente dentro de Lululemon Máis que ahuga Koya introduce el programa Inmunity Boost de E-Gym Al regresar al trabajo físico es esencial seguir las instrucciones de los técnicos para evitar lesiones El trabajo debe ser progresivo y adaptado a la situación actual de los músculos de cada usuario Por lo tanto, el nuevo programa de E-Gym Inmunity Boost es perfecto para la situación actual Con este programa de entrenamiento se fortalece el sistema inmunológico y también el entrenamiento específico y efectivo, sin sobrecargar el cuerpo ¿Y cómo fortalecemos el sistema inmune? Durante el ejercicio los músculos producen moléculas llamadas mioquinas y se demuestra que estas moléculas previenen enfermedades y forman una especie de estación de recarga para nuestro sistema inmunológico De esta manera, fortalecer los músculos no solo mejora la fuerza sino que también estimula las defensas y mejora la condición física Tener un sistema inmunitario fuerte es la clave para combatir cualquier virus y también puede tener efectos positivos sobre otras enfermedades 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud!